¿Qué tal, cómo estás María? Bueno, y tan reciente te puedo decir que estamos ahora mismo en el Colegio Capuchinos de Murcia, estamos en La Redonda, en el centro de la ciudad, y ellos hoy por primera vez están estrenando este pabellón, han conseguido, cuidado, que nos llevamos por aquí, Alberto, nos llevamos los apechujes, nada, no pasa nada. Alberto es uno de los jugadores profesionales, y claro, el tío va que... oye, lo primero, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí, sudando un poquito. Estrenando pabellón, es el primer día, ¿acabáis de nacer? Acabamos de nacer, sí, estábamos para darnos a conocer, y bueno, que estábamos, ha ofrecido el Colegio Capuchinos a darnos el pabellón gratuitamente, así que encantar de la vida. Bueno, pues te dejamos que sigas, pero no te cargues el chiringuito, ¿eh? Bueno, tenemos casos de todos los tipos, ¿eh? Tenemos jugadores que han sido profesionales, como Sonia, que por ejemplo, Sonia, pues es la capitana de la selección española, vamos, femenina, o sea, increíble. Y Alberto también jugó el año pasado con ella en Valladolid. Y luego tenemos, pues, a otros aficionados a este deporte, que imagino que por primera vez, pues, se están enganchando, en este caso, a este deporte. Sonia, vente por aquí conmigo, hija, no para, qué vitalidad. Sí, 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 tengo demasiada energía, yo creo. Pues te ganas mucha caña, ¿eh? Sí, soy cañera, soy cañera. Quiero que todo sea tan rápido, me gustaría, tengo tantos sueños, tantas historias. Oye, traéis este fin de semana a la Final Four los mejores equipos de España, para que la gente sepa qué es esto del baloncesto en silla de ruedas. Y vosotros, Alberto, te habéis dejado la profesionalidad, o sea, uno de los mejores equipos de España, para formar este equipo de la nada. Era nuestro sueño y era el momento de hacerlo, era ahora o nunca. Todo el mundo, estáis locos, mira cómo está la sociedad, mira cómo está, la gente no tiene dinero. Es ahora o nunca, era en este momento, no lo conseguíamos. Oye, hay que pedir que, imagino que nos echen una mano, ¿no?, patrocinadores, ayuda para vosotros. Sí, por supuesto, por eso traemos el baloncesto, por eso traemos la Final Four, para que vean a dónde se puede llegar, hasta dónde se llega, ¿no? Que es un deporte súper espectacular, es súper profesional, o sea, es un deporte más, que no es un deporte para discapacitados. Estábamos viendo también que hay diferentes tipos de lesiones, ¿no? Hay lesiones más graves, que tienen una puntuación, el baloncesto silla de ruedas, y otras más leves. De hecho, te estábamos viendo antes enseñar a uno de los chavales a manejar un poquito más la silla, ¿no? Sí, en este caso este chico tiene como una especie de parálisis, y habéis visto que tiene las manos un pelín más afectadas. Entonces, claro, él controla todo su tronco, él puede caminar, él no sé qué, pero al final no tiene bien las manos. Entonces lo que tratamos es de que se empiece a ser coordinado con las manos, ¿no?, para llegar a la perfección. No te vayas, no te vayas, que quiero preguntar, quiero ver, pues, dime María. Bueno, Fran, quería saber de qué manera se adapta el campo, si hay medidas diferentes para jugar al baloncesto sobre ruedas. Bueno, aquí es todo exactamente igual, simplemente hay algún tipo de diferencia a la hora de los contactos y las faltas, pero es igual, ¿no?, pues, si en el baloncesto estamos hablando de los pasos cuando damos los pasos, los dos pasos permitidos cuando se finaliza una jugada o un paso después de botar el balón, pues aquí serían los impulsos con las manos, no lo que se contabiliza, y luego el tipo de falta. Y vamos a coger, pues, a gente que no se ha dedicado a esto profesionalmente, tú, por ejemplo, ¿de dónde eres? Santomera. Y tú no habías jugado al baloncesto profesional en silla de ruedas, ¿no? No, 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 alguna vez he estrenado con unos compañeros, pero a jugar nunca. ¿Cómo conociste este proyecto, cómo fue? Pues a través de Sonia, que nos localizó a través de una asociación de Aspain, bueno, y le mandé mi información, me fue avisando y aquí estoy. Bueno, pues fíjate, este es uno de los casos que tenemos, y este, bueno, este viene de Zalama de Murcia, que el tío vente conmigo por aquí. Buena. Viene a entrenar todos los días en tren. Sí. O sea, vienes a este momento. Dos días a la semana. Sí. ¿Y cómo te ves? Hombre, venir con el tren, con la poca ayuda que hay, está jodido. Bueno, pues tenemos que pedir esa ayuda para vosotros, ¿verdad? Claro. Bueno, pues nada, a ver si te vemos pronto también, formando parte de este equipo, y nos vamos a quedar simplemente, pues, escuchándolos a ellos, escuchando a la entrenadora, todo lo tuyo, y ya está. Tú, dame esa ahí la charla, que nos quedamos con esta imagen. Un día, llegábamos siempre con la defensa, o sea, así, estábamos jugando y todo lo que tocábamos era falta. Esto es falta, yo no puedo llegar a este jugador y darle por aquí. No puedo llegar a este jugador y darle por aquí.